Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estáis pasando genial en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hace unos días vimos mi estrategia personal de cómo promover productos de Hotmart o de Clickbank. Y entre ellos había una página de quiz. Hoy vamos a ver cómo hacer una página quiz específicamente para productos de Hotmart o de Clickbank. Para eso, tú sabes que hay muchísimas herramientas, montones de plugins para WordPress, tienes también softwares online, tienes herramientas específicas para subir a tus servidores, en fin. Hay muchas formas de hacerlo y también existe la forma de hacerlo en suites de marketing. Por ejemplo, ClickFunnels tiene un apartado especial para este tipo de cosas y también lo tiene System.io. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo en System.io porque es la plataforma que yo uso. Y cómo es la que yo uso, pues sé cómo hacerlo. Así que vamos a ver cómo puedes hacer una página quiz increíblemente rápido e increíblemente fácil, especial para Hotmart o para Clickbank bajo la plataforma de System.io. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales y ninguno de mis anuncios. Y sobre todo a que compartas este video. Compártelo porque como ya sabes, la mejor forma de aprender es aprender juntos. Y sin más dilación, vamos a ver cómo puedes hacer una página quiz para Hotmart y para Clickbank. Vamos a usar la plataforma System.io. Te la voy a presentar ahora mismo. Este es System.io. System.io. Te dejaré aquí abajo el enlace, no te preocupes. Tienen un tiempo de prueba para que tú lo puedas probar. Es prueba gratis. Con tu dirección de correo electrónico ya tienes la prueba gratis. No te preocupes, es muy sencillito. Te dan 14 días gratis. Así que tú puedes probarlo sin ningún problema. Suscribirte es muy sencillo. No te piden tarjeta de crédito ni nada para que tú puedas entrar. Y está muy, muy completa. Si quieres probarlo, suscríbete con mi enlace. Y el embudo que hagamos hoy te lo voy a regalar cuando tú me digas que ya estás suscrito con mi enlace. Como yo ya estoy, voy a entrar a mi dashboard. Te lo voy a mostrar ahora. Este es el dashboard principal. En esta parte ves los leads, en esta parte ves lo que has ganado. En fin, es una plataforma muy completa. Nosotros vamos a ir directamente a los embudos. Entonces aquí dice funnels. Tú la puedes poner en español. Yo la tengo en inglés porque estoy muy habituada al inglés. Pero vamos a poner en español para que veas que fácil es. Ya está. Túneles de venta. Clic en túneles de venta o embudos. Yo aquí tengo todas las que ya he hecho. Pero voy a hacer uno nuevo contigo. Le voy a dar a crear. Y en crear le voy a poner keys hotmart. Por ejemplo, tú puedes tener aquí varios dominios. Yo como tengo una versión alta, tengo varios dominios. Pero si no tienes la versión más alta, no te preocupes. Puedes trabajar sin más. Ellos te dan un subdominio con el cual tú puedes trabajar. Y luego tenemos los diferentes embudos. Construir audiencia. Vender productos. Túnel de venta personalizado. Lo que vamos a hacer nosotros es atraer nuevos contactos a nuestras listas de email. O bien vender nuestros productos. Cualquiera de estos te va a servir para lo que nosotros queremos hacer. La diferencia es esta parte de abajo. Si yo le doy clic aquí, esta parte no me va a ser útil. Porque no voy a vender nada. Si yo le voy a vender productos, pues entonces sí. Vamos a suponer que yo quiero atraer nuevos contactos a mi lista de email. Y le vamos a dar a guardar. Automáticamente me ha puesto una página de captura y una página de gracias. Automático. Yo ya no tengo que estar buscando y tal solito. Lo único que me queda es elegir la que yo quiera. En este caso, vamos a elegir esta por ejemplo. Si tú quieres una página en blanco. A mí me gustan mucho las páginas en blanco. Pero luego poner fondo y todo eso es un poco complicado. Así que vamos a elegir que está solo en grises. Esta me gusta. Así que vamos a utilizar esta. Y vamos a dar a seleccionar. Insisto, puedes ponerla en blanco. Y le vamos a dar clic a este botoncito de editar página. Clic editar página. Y aparecen todos los elementos. Lo que yo voy a hacer primero es quitar lo que ya está aquí. Porque no lo quiero. ¿Ves que se pone en azul? Esto es azul para un renglón. Y luego se pone en amarillo para un elemento. Y luego en verde para una sección. Sección verde, renglón azul, elemento amarillo. Yo voy a quitar todo este renglón. Por lo tanto me voy a ir al azul. Fuera. ¿Está seguro? Sí, fuera. Y voy a buscar. Este me queda el renglón vacío. Los quiz. Me voy a buscar por aquí. Y dice encuesta. Y le voy a dar clic en encuesta. Y automáticamente me la pone. Yo simplemente he dado un clic. ¿Ves? Es súper, súper sencillo. La verdad es que yo estoy súper enamorada de esta herramienta. Porque es muy fácil. Y ahora le voy a dar clic aquí. En el aspa. Para que me aparezcan las opciones de la encuesta. ¿Ves? Dice encuesta. Y paso final. Esta es la encuesta. Y luego este es el paso final. En el paso final. Clic. Ya me pone el email. Para que la gente ponga sus datos. Y yo les envíe lo que sea. Encuesta. Para hacer un quiz. Tú necesitas un producto para vender. En este caso. Como no tenemos un producto específico. Vamos a hacer algo genérico. Este quiz te va a servir para cualquier tipo de oferta de dietas. Vamos a hacer uno de dietas. Por ejemplo. Add your question. Simplemente le voy a dar clic. Aspita. En amarillo. Aguérdate el azul. Es el renglón. Y el amarillo el elemento. Clic al elemento. Editar las opciones de la encuesta. Clic. Y pones tu pregunta aquí. Y automáticamente te lo pone. Vamos a poner aquí. Vamos a poner algo que no sea ofensivo. Para nuestro visitante. Y que lo lleve por el camino que nosotros queremos que siga. Y nosotros como queremos vender productos de bajar de peso. Pues vamos a empezar con una pregunta muy ligera. Que no ofenda. Y que no le haga sentir mal a nuestro visitante. Por ejemplo. Estás contento con la imagen. Que tienes. De tu cuerpo. Y podemos aquí poner una descripción si queremos. Y por ejemplo vamos a poner. Tu talla. Tu musculatura. Tu aspecto físico. Y con eso es suficiente. Y le ponemos aquí las respuestas sencillitas. No vamos a obligarlo a hacer nada. Si. No. Atentos que os voy a dar un truco. La primera respuesta. Es la que nosotros queremos que de clic. Siempre ponen la primera respuesta. A lo que nosotros queremos que de clic. En este caso. A mi me interesa. Que diga que no. Porque si está contento. No le voy a vender nada. Entonces le voy a poner. No. Y aquí. Sí. Podemos poner más. Añadir respuesta. Y aquí podemos poner. A veces. Pero esta respuesta no nos interesa. Así que la quitamos. Suficiente. Le voy atrás. Otra pregunta. Añadir pregunta. Es súper sencillo. Añado otra pregunta. Pregunta 2. Y la pregunta 2 va a ser. ¿Prefieres el ejercicio? O las dietas. Hasta ahí. Y aquí le vamos a poner el opcional. La respuesta. Aquí vamos a poner lo que sea. Dietas. Por ejemplo. Aquí ya nos da igual lo que responda. Otra respuesta. Ejercicio. Y vamos a poner otra respuesta. Ninguna. Ninguna de las dos. Yo soy la tercera. Listo. Nos vamos atrás. Y vamos a poner una tercera pregunta. Esta. Y vamos a poner aquí. ¿Has probado pastillas o suplementos? Para bajar de peso. Aquí ya nos da igual. Sí. O no. Ya nos da lo mismo. ¿Vale? Atrás. Yo pongo de 3 a 5 preguntas. No más. Como ya tengo 3. Pues ya cierro. Simplemente doy un clic aquí. Hay otra cosa. Mira. Aquí si quiero esta pasarla para abajo. Lo doy para abajo. Si quiero esta pasarla para arriba. Esta para abajo. Es muy sencillo modificar las preguntas. El orden de las preguntas. ¿Ves? Consiste en mayo. Y ya está. Ya está. Eso es todo. Lo voy a dar. A cerrar. Ya está. Mira. ¿Estás contento con la imagen? Súper fácil. Súper, súper fácil. Y vamos a poner una precautoria. Me voy a ir para acá. Y voy a poner un texto aquí. Y ya está. Y esta va a ser la precautoria. ¿Qué es la precautoria? El texto que nos diga que no estamos asociados con Facebook ni nada. Como yo ya tengo el texto. Simplemente le voy a dar doble clic. ¿Ves? Y vamos a poner aquí. Pegar. Este sitio no es parte del sitio web de Facebook. Tiem. Es decir, marca registrada. O de Facebook. Inc. Y no está de ninguna manera respaldado por Facebook. Facebook. Ni es una marca registrada por Facebook. ¿Vale? Ya está. Porque son muy exquisitos los de Facebook. Y lo que voy a hacer es seleccionarlo todo. Y fíjate que aquí me pone el tamaño de letra. Altura de la línea. En fin. Le voy a poner a 10. No, 10 es un poquito. Lo tienen que ver en el móvil. A 12. Ahí está. Y si no lo quiero aquí tan cerquita. Pues le doy al aspa. Y en la parte de abajo. Vienen los márgenes. Le voy a dar superior en. Yo no sé. 50. Ya está muy. Está más alejada. O le pongo 80. Y se aleja un poco más. Para que no me estorbe. Ahí está. Se lo voy a dejar. Y luego me vuelvo aquí. Me voy a ir al paso final. Y en el paso final. Voy a empezar a modificar el texto. Ves que simplemente he dado clic. Le doy al aspa. Y ya puedo empezar a modificarlo. Pon. Los datos. Aquí abajo. Para enviarte. Y aquí le enviamos algo. Yo siempre pongo vídeos. Así que por lo regular. Pongo el vídeo. Exclusivo. Para tus características. Características. Y le ponemos aquí. Un acento. Porque no se hace falta. Y aquí está. Rellena. Con tus datos personales. Ya está. Le pones el email. Y el nombre de pila. Eso es todo. Y el botón. Lo vamos a modificar. También porque el clic aquí no mola. Es decir. No es bonito. Fíjate que el botón. No lo puedo modificar desde aquí. Como he escrito aquí. Me voy de este lado. Y dice. Clic aquí. Tipografía. Botón del texto. Clic aquí. Te voy a poner. Envíame el vídeo. Listo. Puedo cambiar el color del botón. Ves. Color del fondo del botón. Vamos a ponerlo rojo. Hoy se ve muy rojo. Vamos a ponerlo naranja. Eso es. Es que se vea bonito. Ahí. Ya está. Y estos correos van a entrar solitos. A tu lista. Solitos. Tú no tienes que hacer nada. Cuando la gente rellene. Tú te vas a la parte de contactos. Existe mayo. Y ahí los verás. No pasa nada. ¿Vale? Ya está. Fíjate que la precautoria sigue apareciendo aquí. Todo muy bien. Ya estamos. ¿Qué va a pasar cuando rellene estos datos? Vamos a ver lo que va a pasar. Le damos clic al botón. Y en el botón aquí dice botón de llamado a la acción. ¿Qué haces? ¿Envías un formulario? ¿Abres una ventana emergente? ¿Rediriges a una página? ¿O el paso siguiente en el túnel de venta? Si yo le doy paso siguiente, se irá a la página de gracias que hemos preparado. Si yo le doy redirigir a una página, clic. Yo aquí le pongo la URL a donde quiero que vaya. Si yo quiero que vaya a un enlace de afiliado, aquí lo tengo que poner. Si quiero que vaya a mi blog, aquí lo tengo que poner. A donde yo quiero que vaya, aquí lo tengo que poner. Le doy clic de nuevo y le voy a poner paso siguiente. Por ejemplo, el botón tú lo puedes poner fluido o todo el ancho. Yo prefiero todo el ancho. La verdad me gusta más así. Se ve más bonito. Y una vez que ya lo tengas y que hayas decidido qué hacer con este botón, ya lo guardas. Vamos a guardar cambios. Y antes de cerrar, voy a ver qué tal se ve en móvil. Porque tenemos que ver que en móvil se vea perfecto. Porque estoy trabajando aquí en el escritorio. ¿Ves? Aquí lo ves. Le doy clic al móvil. Y así es como se ve en el móvil. Pone aquí tus datos, bla, bla, bla. A lo mejor esto lo quiero un poquito más pequeño. Entonces lo pongo aquí y para móvil lo bajo un poquito. A 20, por ejemplo. A 20, se ve bonito. Esto está bien así. A lo mejor esto lo quiero un poquito más separado. Este botón. Y le pongo parte superior 20. ¿Ves? Ahí está el parte superior 20. Este está muy grandote. Te lo voy a poner a 10. Así. Y ya lo tengo perfecto para el móvil. Como ves, hay que retocar nada. Unas cosas súper mínimas para que se vea bonito. Se puede dejar tal y como estaba. Como ya lo has visto. Pero se ve un poco más feo. ¿Vale? Y luego este es el sistema yo que lo pones siempre. Pero tú lo puedes quitar. Yo siempre lo dejo. Pero tú lo puedes quitar cuando quieras. Lo vuelvo a guardar. Si quiero, vuelvo a ponerme la versión de escritorio. Y fíjate que la versión móvil. Ahí está. Y la de escritorio no ha cambiado. Aquí no ha cambiado nada. Porque yo no he movido nada aquí. Lo he movido solo para móviles. También hay otras opciones dentro de Sistema Yo. Que es, por ejemplo, que esta parte no la muestre en móviles. Y aquí yo lo puedo poner elemento visible en. Y si te fijas aquí, solo computadores. Solo ordenadores. En mi caso no. Lo quiero perfectamente para móviles. Porque si no, Facebook se enfada y me banea. Ahí está. Listo. Y lo guardo. Y me voy. Y como en este caso, este botón, yo le he puesto paso siguiente. Recuerda, puedes poner, redirigir a una página. Y ya lo envías directamente a tu oferta de afiliado. Eso es todo. Y la página final, no tienes que hacer nada con ella. Porque no la has usado. Lo guardo. Me salgo. Y me voy a la página de agradecimiento. Aquí tienes dos opciones. Son estas dos. Gracias por suscribirte. Gracias. Voy a usar esta porque me gusta mucho en blanco. Seleccionamos. Y lo mismo. Le vamos a dar clic a editar la página. Y ya te aparece. Muy sencillita. Gracias por suscribirte. Y aquí recibirás tus credenciales por email. Pero antes queremos recordarte. Ya lo que tú quieras poner. Recibirás el video. Por ejemplo. El video. En tu email. Es en tu email. Pero antes queremos recordarte que. Y aquí podemos ponerle el enlace. A nuestros afiliados. O lo que tú quieras. Aquí yo. Aquí ya puedes usar esta página como aquí te guste. Por ejemplo. Lo voy a poner. Fíjate que tiene ahí un enlace. Se lo puedes quitar. ¿Ves? Este enlace. Se lo puedes quitar. Con esto de romper enlace. Romper enlace. Y se pone en negro. Y aquí podemos poner. El enlace directo. A nuestra oferta. Por ejemplo. Aquí. El video. Si no quieres. Esperar. A. Tu. Email. Y le ponemos un enlace. ¿Ves? Aquí. Y la URL sería. HTTP. Dos puntos. Por ejemplo. BettyRomerito.com Porque no tengo enlaces ahora. Y le tengo que dar. En este disquito. No se te olvide. Porque si no. No te lo guarda. Encuentra cientos de personas. Blah, blah, blah. No. Aquí puedes ponerle. El texto que tú quieras. Cientos de personas. Que están listas para ayudarte. Clica aquí para un interrumpo de Facebook. Si quieres. Si no. No. Lo puedes eliminar. Fuera. Ok. Y puedes poner más cosas. Por ejemplo. Puedes poner. Una imagen. Ahí. Mis imágenes. Por ejemplo. Esta contiene mucho dinerito. En fin. Ya puedes hacer lo que tú quieras. Con esta página. Fuera. Y cuando la tengas. Pues le das a guardar. Guardar cambios. Y nos vamos. Y ya está. El quiz está terminado. También quiero que veas. Aquí dice página de captura. Esto se lo puedes quitar. Vamos a ponerle. Por ejemplo. Kiss. Dietas. Y le doy al botoncito verde. De guardar. Y ya se llama. Kiss dietas. Y ya no. Página de captura. Y aquí lo mismo. Página de agradecimiento. Pues lo voy a cambiar. Y le voy a poner. Gracias. Dietas. Por ejemplo. Y le doy al botoncito. Ya está. Y vamos a probarlo. Le voy a dar clic al botón de ver página. O bien al botón de copiar enlace. Copiamos enlace. Y lo voy a abrir en otra. Pegar. Enter. Ahí está. Fíjate que bonito es. Estás contento con la energía de tu cuerpo. Talla. Tu musculatura. Tu aspecto. No. Sí. No. ¿Prefieres este ejercicio? Ninguna. ¿Has probado pastillas? No. Email. Test. Arroba. Test. Punto com. Nombre de pila. Test. Dos. Envíame el video ahora. Y. Ves. Automáticamente me llega a la página. Aquí tienes el video. Si no quieres esperar. Si le doy clic. Pues va a ir a. Betilomerito.com Que es lo que yo le he puesto ahí. Genial. Como ves es muy sencillo. Hacer este tipo de quizzes. Aquí. En Sistemayo. Corren perfectamente. Son súper rápidos. Como ya lo has visto en el video. Y tú puedes hacer tantos. Como sean necesarios. Para tus nichos. Y empezar a enviarles después. Los correos electrónicos. En Sistemayo. Está. Lo que son. Los emails. Y aquí puedes hacer newsletters. O secuencias de correo. Si le das una secuencia de correo. Puedes hacer una secuencia de correo. Nueva. Para las dietas. Quis. Quis dietas. Por ejemplo. Y aquí. Secuencia. Para. Quis. Dietas. Y guardas la secuencia. Le das clic. Y empiezas a hacer los correos. Agregar un. Una etapa. Que será un correo. Tema. Bla bla bla. Y haces el correo. Este lo voy a cancelar. Porque no lo voy a hacer ahora. Y eso es todo. Como ves. Es sencillo. Hacer. Este tipo de cosas. En Sistemayo. Lo voy a pasar al inglés. Porque. Lo tengo más habitado. Funnels. Quiz Walmart. Ya lo tenemos aquí. Lo pongo en pantalla. Súper bonito. Súper fácil. Súper rápido. Tú no tienes que hacer. Absolutamente nada. Todo. Lo hace Sistemayo por ti. Y ya. A esta página. Es a la que tú le vas a estar enviando. El tráfico. Ya sea con un anuncio. Ya sea con posteo en grupos. Ya sea en correos electrónicos. Ya sea en foros. En lo que tú quieras. A esta página le vas a enviar. Todo el tráfico que quieras. Y luego. Luego. Con los correos que tú cojas. Vas a empezar a enviar las ofertas. De afiliado. Que a ti te gusten. Recuerda. Que. Puedes poner la oferta de afiliado. Directamente. Desde aquí. En el botón. En la parte de. Final step. Al botón. En el botoncito. Tienes que ponerlo. Eligiendo. Open URL. O bien. Enlace. Dirigir a un enlace. Y lo envías directamente a la oferta. Pero yo prefiero. Enviar correos. Bueno. Lo vamos a dejar hasta aquí. Marketer. Espero que te haya gustado. Que te haya servido. Que veas que. Vender. Ofertas de afiliado. No es tan complicado. Si tienes la estrategia correcta. En este caso. Esta es una. Muy muy buena estrategia. Para que tú puedas vender. Productos de afiliado. En Hotmart. O en Clickbank. Y es un activo. Que vas a conseguir. Para muchas ofertas. No solamente para una. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te invito a que des clic. Al botón de suscribirte. A que le des clic. Al botón de like. Si te ha gustado el video. A que le des clic. A la campanita. Para suscribirte. A que compartas el video. Y sobre todo. A que lo pongas en práctica. Si tienes dudas. Ya sabes. Aquí abajo. En los comentarios. Un abrazo Marketer. Se despide Betty Romerito. Y recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.